No, 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 no. Llegamos tarde. Ay, ay, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ustedes no. ¿Qué tienes en mente, John? Es algo que yo tengo que hacer. Tengo que entrar a la oscuridad y traer a Pino de vuelta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo? Jun es muy poderosa. Nada regresa de ese lugar. Yo puedo con esto, Greta. Yo soy la magia de Parque Mágico. Yo soy la magia de Parque Mágico. Yo soy la magia de Parque Mágico. ¡Pinat! ¡¿Dónde estás?! ¡Jun! ¿Jun eres tú? ¡Pinat! ¡Aguanta! ¡Jun! ¡Pinat! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Qué mal que también te hayan atrapado! ¡Tienes que sacarnos de aquí! Ojalá pudiera, pero te dije que mi inspiración me abandonó. Y ya no va a volver. Eso no lo sabes. Sigue por ahí. Tratando de volver a nosotros. ¿A nosotros? Sí. Es mi mamá. Y si de algo estoy segura, es que no se va a dar por vencida. Y nosotros, tampoco. Sin ella, nunca más volveré a crear. Sí, sí lo harás. No te entregues al miedo, Pinat. ¡Tu luz es más fuerte que la oscuridad! Ahora toma esto. Pero es que sin ella... Ya no tienes que preocuparte por eso jamás. ¿Por qué lo dices, Jun? Porque... Yo estoy aquí. Pinat, construye el tobogán más grande de todo el mundo. Y hazlo con tubitos flexibles. Ahora hay que salir de aquí. ¿Tubitos flexibles? Eso me parece una esplendífica idea. ¡Trabaja un tobogán! ¡Rápido, haz otro! ¡A las maletillas, Borobas! ¡Miren, miren! ¡Están escapando! ¡Lo lograron! ¡Despierta, me lo hicieron! ¡Ay, no! ¡Hay que ayudarlo! ¡Eso haremos! ¡Agárrate bien! ¡Vuelvo al trabajo! Creo que les debo una explicación, ¿verdad? Estamos felices de que estés vivo. Y ya que lo estás, ¿qué tal si enciendes las manecillas y le devuelves la vida al parque? ¡Es justo lo que planeo! ¿Pero cómo? ¡Un momento! ¡Mi nombre! ¡Mi parque! ¡Mi nombre! ¡Greta! ¡Si nos estrellamos y todos morimos! ¡Solo quiero decirle que usted es muy linda, señora! ¡Qué mer... ¡Que mer...